Estas son las noticias más importantes de este miércoles 20 de mayo. En Morelia ardió una bodega en el mercado de Abastos. El incendio fue atendido por bomberos Morelia y también por personal de protección civil del estado. En Zitacuaro se registra un fuerte incendio en el Cerro del Cacique. Más de 400 hombres participan en las labores para lograr sofocar las llamas. En Uruapan se incendió el basurero municipal. Esto ocasionó una densa nube de humo. En Tangansícuaro un hombre fue baleado dentro de su casa y terminó hospitalizado. Y en Zamora otra casa fue rafagueada por pistoleros. Ahora en la colonia Francisco J. Mújica. Iniciamos. ¿Qué tal amigos de la agencia de noticias Red 113? Bienvenidos a una emisión más de este subnoticiario. Y arrancamos la información con un fuerte incendio que se registró en una bodega del mercado de Abastos en la ciudad de Morelia. Los bomberos tardaron aproximadamente una hora y media en atender este fuerte incendio hasta que lograron controlarlo. Esta es la información. La noche de ayer martes se registró un incendio de bodega en el mercado de Abastos de la ciudad de Morelia. El siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales, comentaron fuentes de rescate. Hasta el momento se desconoce cómo comenzó el fuego. Indicaron contactos policiales. Los hechos ocurrieron en un almacén de frutas, semillas y verduras, localizado en la calle Piña, esquina con pepino. Se supo que unos trabajadores del área vieron la lumbre y el humo, así que solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Minutos después arribaron los elementos de bomberos municipales, quienes combatieron la quemazón. Las llamas rápidamente devastaron el inmueble y todo su interior. Además, un camión de carga terminó calcinado y otro vehículo resultó perjudicado por la radiación. Los vulcanos atacaron constantemente con chorros de agua a presión hasta que lograron sofocar el fuego. En las labores de auxilio participaron policías, locales y rescatistas de protección civil estatal. Por fortuna no hubo heridos. Se espera que las instancias competentes realicen las averiguaciones del asunto, informó para red 113 los más cervantes. En Citácuaro arde el Cerro del Cacique, una de las áreas naturales más importantes en aquel municipio del oriente michoacano. Más de 200 brigadistas atienden este incendio forestal. El Cerro del Cacique, una de las zonas naturales más representativas del municipio de Citácuaro, lleva ya varias horas con un incendio forestal intenso que ha generado la tensión por aire y por tierra de las autoridades estatales, federales y municipales. Son al menos 400 hombres los cuales combaten las llamas con el objetivo de extinguirlas y rescatar este importante pulmón del oriente michoacano. La situación hizo que al lugar de los hechos se desplazara el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello para supervisar de cerca los trabajos. Este es uno de los cerros más emblemáticos de la región oriente, patrimonio de todos los michoacanos. Fábrica de agua para muchos municipios, una de las reservas naturales más importantes. Y vamos a lograr controlarlo a la brevedad porque es el pulmón de nuestro estado. Subrayo Herrera Tello. En el área trabajan los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, al frente del titular de la dependencia, Israel Patrón Reyes, los elementos de la Guardia Nacional y el personal de la Comisión Nacional Forestal. El director de la Comisión Forestal Michoacán, Alejandro Ochoa Figueroa, también está en el sitio del incendio. Él recalcó que se presentarán las denuncias respectivas para determinar responsabilidades sobre el origen del siniestro en caso de que este haya sido provocado. Para de esta manera judicializar el caso y dar con los responsables. Este miércoles arribaron a Citácuaro tres helicópteros para apoyar en el combate al fuego, uno de ellos con helivalde y dos con puentes aéreos. Se calcula que al momento son aproximadamente 50 hectáreas las afectadas por la lumbre, según informó el gobierno del estado en un comunicado emitido este día. Continuamos con el Comité Técnico de Manejo de Fuego revisando las acciones. Subimos al cerro con el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, para llevar insumos a los brigadistas, los comuneros y a voluntarios. Que se han sumado al combate de este incendio, esta labor es integral en la que todos nos tenemos que sumar, puntualizó Carlos Herrera. Las labores tienen como objetivo sofocar el incendio, están firmes y se espera que esto se logre a la brevedad posible. En tanto, Protección Civil emitió recomendaciones a la población para evitar perjuicio a las vías respiratorias tales como son quedarse en casa y cerrar las puertas y las ventanas de los domicilios, además de usar cubrebocas. En la ciudad de Uruapan ardió el basurero municipal, esto generó una densa nube de humo, ya el personal de Protección Civil atiende la situación. La noche de lunes inició un incendio en el basurero municipal. A un costado de la carretera libre a Lombardía, frente a la Zararacua, a casi 24 horas, el humo ha cubierto una amplia zona, incluyendo la totalidad de la ciudad de Uruapan, por lo que hicieron un llamado a resguardarse y tomar medidas. El servicio de recolección de basura se ha suspendido temporalmente. Diversas corporaciones de auxilio e instituciones trabajan en el lugar para controlar la conflagración. La densa capa de humo tóxico impide la visibilidad en esta ciudad, por lo que las autoridades han recomendado extremar precauciones y permanecer en sus casas con puertas y ventanas cerradas. Gerardo Delgado Estrada, comandante Protección Civil Estatal, dijo que en el basurero municipal participarán corporaciones como bomberos voluntarios y profesionales, capasu y voluntarios. Librado Martínez Carranza, titular de Medio Ambiente, dio a conocer que se ha suspendido temporalmente la recolección de basura por esta contingencia, por lo que exhortó a la población a no sacar la basura a las calles a fin de evitar focos de infección. Mariano Torres Santoyo, titular de Obras Públicas, reconoció el gran trabajo de los grupos de auxilio, dependencias oficiales, voluntarios y concesiones del servicio de limpia y se espera que en las próximas horas quede controlado este incendio en el basurero municipal, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Calzón, sin también en el municipio de Uruapan, estudiantes normalistas retuvieron vehículos, además bloquearon las vías del ferrocarril y en una movilización de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, los jóvenes estudiantes se retiraron. Estudiantes normalistas bloquearon por enésima ocasión las vías del tren en la comunidad de Calzón, ubicada en el municipio de Uruapan, y retuvieron automotores comerciales. Sin embargo, la Policía Michoacán y la Guardia Nacional recuperaron las unidades y desbloquearon el paso del ferrocarril. Con relación al asunto, trascendió que un numeroso grupo de jóvenes frenó el tránsito de vehículos comerciales y de un autobús de pasajeros. Posteriormente, los muchachos usaron los automotores para cerrar la línea férrea en Calzón, hasta que no se cumplieron diversas exigencias que pedían al gobierno. Dentro de lo que los normalistas solicitaban con estas acciones era el aumento de la matrícula en las escuelas normales del estado, plazas automáticas para los egresados, así como apoyos económicos, de acuerdo con la información brindada por contactos oficiales a esta agencia de noticias. Luego de privilegiar el diálogo y pedirle a los chicos que se retiraran y entregaran las unidades, estos se rehusaron y entonces se movilizó el personal de la Policía Michoacán y la Guardia Nacional. Al ver que los representantes de la ley se aproximaban con un equipo de antimotí impuesto, los normalistas abandonaron las unidades retenidas y desbloquearon las vías del tren. Ante lo ocurrido, una guardia policíaca se quedó en la zona para evitar más expresiones vandálicas. En Tangancícuaro, un hombre fue baleado al interior de su domicilio, terminó hospitalizado. Un quincuagenario que se encontraba dentro de su vivienda en este municipio de Tangancícuaro resultó lesionado al ser baleado, siendo ignorado hasta el momento el móvil del ataque, según informaron las autoridades. La agresión se registró minutos antes de las 19 horas del pasado martes, en un inmueble de la calle Hidalgo de la Comunidad de Tierras Blancas, hasta donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, en atención a un reporte ciudadano. Se supo que paramédicos de Protección Civil Municipal fueron quienes le brindaron los primeros auxilios al señor José Manuel T., de 51 años de edad, el cual fue llevado a un osocomio de Zamora ya que presentaba una lesión en el pie derecho. De este hecho, tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes de investigación se entrevistaron con el afectado para iniciar las correspondientes averiguaciones, informó para Red 113 los más cervantes. En la colonia Francisco J. Mújica, una vivienda fue rafagueada por unos pistoleros, esto en Zamora. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. De nueva cuenta, un inmueble fue blanco de una agresión a balazos en la ciudad de Zamora. Ahora el atentado ocurrió en la colonia Francisco J. Mújica. Por fortuna, no hay reporte de víctimas. El violento suceso fue reportado cuando vecinos de la colonia en mención alertaron al número de emergencias 911 que sobre la calle Volcán de Ixtacíhuatl se escuchaban varias detonaciones de arma de fuego, por lo cual rápidamente se movilizaron los elementos de la policía municipal quienes localizaron la vivienda con varios impactos de bala en la fachada y tras confirmar que no había personas heridas ni fallecidos, acordonaron la zona. De hecho, tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado que ya indaga el caso. Asimismo, se ignora la identidad de él o los posibles perpetradores, así como el probable móvil. Informo para Red 113, Javier Magalén. En el Infonavit La Pradera, en Zamora, se registraron detonaciones de arma de fuego. Esto generó una intensa movilización policíaca. Una intensa movilización por parte de los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, tras recibir un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en el Infonavit La Pradera de la ciudad de Zamora. En el trabajo noticioso se supo que al filo de las 20 horas del pasado martes se recibió la alerta de que sobre la calle Barcelona, entre las vialidades de Las Palmas y Badajona, se habían escuchado varios disparos. Por lo anterior, de inmediato se trasladaron al sitio los uniformados, mismos que en el lugar fueron informados por vecinos de la zona, que los disparos los realizaron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en movimiento. Al confirmar que no había personas lesionadas o fallecidas, los oficiales se desplegaron en las colonias aledañas en busca de los pistoleros. Sin embargo, no hay reporte de alguna detención hasta el cierre de esta información. Informa Párez 113, Luz Mazervantes. 11 cortadores de aguacate quedaron lesionados al momento de que la camioneta en la que viajaban colisionó contra un tractor. Esto ocurrió en la municipalidad de Tingambato. 11 cortadores de aguacate resultaron lesionados debido a que la camioneta en la que iban se impactó contra un tractor y se volcó, esto en la carretera Europa Pátzcuaro, en el municipio de Tingambato. Para ser precisos, el incidente ocurrió en la zona popularmente conocida como la Virgencita, hasta donde acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de protección civil de Tingambato, Uruapan y Sidiacuaretiro, quienes abanderaron la zona y les brindaron los primeros auxilios. Entre los lesionados se reportó que están Adolfo Jacobo L. de 26 años de edad, Cleofas G. de 51, Rutilo P. de 18, Fidel P. de 21, Gerardo de 17, Juan Pablo M. de 30, Ángel J. de 22, Eduardo S. de 18, Samuel H., Marco Antonio y Mario Armando, de quienes no se saben las edades. Los lastimados fueron canalizados al Hospital Regional de Uruapan y al Hospital Civil de Uruapan, respectivamente. Sobre el conductor del tractor, las autoridades policíacas no brindaron detalles, ni se sabe si está entre los pacientes. Los agentes de tránsito hicieron los peritajes respectivos para determinar responsabilidades, informó para R113 Javier Magañel. En Tacámbaro, una descarga eléctrica dejó lesionada a una mujer. Una descarga eléctrica dejó quemaduras en el 50% del cuerpo de una mujer de aproximadamente 45 años de edad en el municipio de Tacámbaro. De acuerdo con datos preliminales obtenidos por este medio, la lesionada es María del Carmen, a quien al momento del incidente se encontraba realizando labores propias del hogar al interior de un domicilio en la calle 16 de septiembre, número 147 de la colonia Centro de Tacámbaro, donde aparentemente trabajaba en el aseo. Repentinamente, algo en el interior del inmueble generó una descarga, la cual se propagó con más intensidad debido a que había agua en el suelo. Al sitio acudieron socorristas, quienes brindaron la atención prehospitalaria a la dama y la llevaron a la clínica para atenderla. Personal de seguridad pública ayudó en el área y realizó los reportes correspondientes, informó para R113 Javier Magañel. En Sinapecuaro, en una movilización de la Guardia Nacional, el resultado fue de dos detenidos así como armamento de alto poder asegurado. Dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional en un operativo realizado en la demarcación de Sinapecuaro. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, también se les aseguraron armas de alto poder. Esto ocurrió en la carretera de Morelia, Ciudad Hidalgo, a la altura de la comunidad de Ojo de Agua del Cuerpo, mientras se realizaba un patrullaje ya programado en la zona. Contactos oficiales dijeron a esta redacción los aprendidos son Alfonso P. de 23 años de edad, originario y vecino de Zamora, así como Erick Germán L. de 21 años de edad, habitante de la ciudad de Apachengán. Ellos quedaron a disposición de la representación federal para que su situación legal les fuera resuelta conforme a derecho. Voces allegadas al tema detallaron a este medio que entre las armas incautadas por los guardias nacionales a los supuestos delincuentes están dos fusiles AR-15, así como un rifle AK-47 de los conocidos como cuerno de chivo. Esto fue también presentado ante la Fiscalía General de la República para que se encargue de las diligencias correspondientes, informó para Red 113 Javier Mogaña. En la movilización de la Policía Michoacán y de la Sedena fue destruido un narcocampamento en Caracuaro. Como resultado de un operativo para la disuasión del delito, elementos de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional llevaron a cabo la destrucción de un campamento en el cual fueron asegurados aproximadamente un kilogramo de hierba verde seca con las características de la marihuana y más de 200 cartuchos de diferentes calibres. Oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, realizaban labores de vigilancia en la comunidad El Nieto, donde ubicaron un campamento en el cual aseguraron 208 cartuchos útiles, equipo táctico y la citada droga. Una vez llevadas a cabo las labores correspondientes, los agentes efectuaron la destrucción del lugar para evitar la generación de hechos ilícitos, mientras que lo asegurado será puesto a disposición de la unidad competente. La Secretaría de Seguridad Pública hizo un exhorto a la sociedad para denunciar a la línea de emergencias 911 cualquier delito que atente contra el bienestar de los michoacanos. Informo para Red 113, Javier Magaña. La Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía a proteger los datos de las tarjetas bancarias para evitar fraudes. Con la finalidad de evitar que la población sea víctima de fraudes que atenten contra su patrimonio y tranquilidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en el uso de sus tarjetas de débito y crédito bancarias. La Fiscalía General del Estado recomienda no proporcionar la información de dichos plásticos a personas desconocidas o ingresarla a páginas de Internet de las cuales no se tenga certeza sobre su seguridad. Además, conocer cada uno de los datos que contienen, como lo es, el número de tarjeta, el cual consta de 16 números y se encuentra al frente de la misma. Otro dato que puede localizarse en dicho apartado es la fecha de vencimiento, el cual se compone por cuatro números divididos con una diagonal. Tanto el número de tarjeta como el de la fecha de vencimiento es información privada y por ningún motivo alguna sucursal bancaria deberá llamar para solicitarlos. En todo caso, se recomienda verificar la procedencia de la llamada consultando de manera directa a la institución financiera. En la parte posterior de la tarjeta se encuentra el código de seguridad, del cual se compone por tres números, los cuales, al igual que la fecha de vencimiento, es exclusivamente para realizar compras y por ningún motivo y sin excepción deberá ser proporcionado a terceros. En caso de recibir alguna llamada en la que sea solicitada esta información, evite proporcionarla. Si llega a ser víctima de un fraude, acuda a la Fiscalía Regional más cercana o agencia del Ministerio Público. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. Estimados amigos, vamos a hacer una pausa, pero sigan con nosotros aquí en Red 113 porque aún hay más noticias. Hoy es el momento de ser responsables, de saber que unidos en la distancia podemos salvar al mundo. Dejemos vacías las calles. Es momento de pensar en el otro, en nosotras, en todas y todos, pero sobre todo, de pensar en ti mismo. Por favor, no salgas. Es momento de proteger la vida por encima de cualquier interés. Permanezcamos aislados. Es momento de ser conscientes porque ya no habrá otra oportunidad que se note nuestra ausencia. Es el momento perfecto para pasar tiempo con los tuyos y hacerles saber cuánto te importan, cuánto los amas. Tu hogar es tu lugar. Ya vendrán tiempos mejores. Volverán los besos y los abrazos. Pero hoy, más que nunca, es momento de quedarse en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias amigos por seguir con nosotros. En Sitácuaro, las cámaras del C5I captaron una agresión física en contra de una mujer que era acompañada por sus dos hijos y el presunto responsable está detenido. El sistema de cámaras instalado en Michoacán para combatir delitos permitió obtener la evidencia y detener a un hombre acusado de agredir física y verbalmente a una mujer para luego llevarse a dos niños que iban con ella. La escena fue captada a inicios de este mes en el lugar conocido como las curvas del gato en Valleverde, municipio de Sitácuaro. El video al que Red 113 tuvo acceso muestra a quien después fue identificado como Carlos H, de 36 años de edad, someter a una mujer que se había bajado el automóvil un minicúper azul acompañada de dos menores de 9 y 6 años. En el acto, el sujeto toma a su víctima del cuello y por la espalda y la conduce a algunos metros hacia la orilla de una construcción. La capacidad de la cámara logra acercar la imagen a tal grado que se puede apreciar entre unos arbustos, cuando el hombre tiene a la mujer sobre el piso mientras la sigue agrediendo. Enseguida el presunto agresor toma de la mano a los dos menores y regresa con ellos al auto minicúper para escapar. Antes de arrancar aparece en la escena una mujer policía que llegó en solo dos minutos después de iniciar la agresión e intenta impedir que el sospechoso se vaya, pero no lo logra. Aún y cuando el oficial se colocó frente al auto con placas PGE 301L exponiendo su propia vida. Sin embargo, a través del sistema de cámaras se pudo apreciar el trayecto que tomó el sospechoso y más adelante fue detenido durante una acción operativa para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. A ese caso se refirió hoy el gobernador Aureoles Conejo en sus redes sociales. Si algo me enoja e indigna es que lastimen a nuestras mujeres y niñas. Esa atrocidad va contra todos los valores y principios que nos deben regir como sociedad, afirmó el mandatario. El gobernador felicitó a la policía de Michoacán por seguir dando resultados en el combate a la violencia de género, donde las cámaras conectadas al C5I han sido fundamentales. Con ellas, en Zitácuaro detuvimos hace unos días a Carlos H. tras ser grabado cuando agredía verbal y físicamente a su pareja, sin importar que sus dos pequeños hijos eran testigos del cobarde hecho. Eso no lo vamos a permitir, sostuvo Aureoles Conejo. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán analiza municipio por municipio esto para el regreso ordenado a las actividades ante el coronavirus. Con la finalidad de que no aumenten de manera desmedida los casos de COVID-19 en el Estado, el pasado martes los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán iniciaron el análisis municipio por municipio para el regreso ordenado de actividades durante la contingencia cuando así se determine. Vamos a hacer un análisis minucioso estas semanas para que el 1 de junio sepamos qué actividades vamos a poder retomar y qué no. Por ello, he propuesto que a partir de ahora hagamos una revisión municipio por municipio, para así tomar decisiones a nivel municipal, conforme a la situación de cada región, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El equipo de trabajo interinstitucional también llamó a la ciudadanía a no relajar las medidas de prevención, sobre todo en Lázaro Cárdenas, que es el que más preocupación ha generado por la velocidad de contagios que ha registrado, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Con mensajes en vialidades, el gobierno de Morelia fortalece el quédate en casa. Esta frase fue precisamente escrita en las principales vialidades de Morelia. El gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Raúl Mororosco, a través de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, CEMOVEP, inició la primera serie de acciones a nivel de calle para hacer un llamado directo y recordarle a la ciudadanía la importancia de permanecer en su homicidio como parte de la campaña Quédate en Casa de la Jornada Nacional de Sana Distancia Física. En atención a las medidas que el gobierno de Morelia aplica por recomendación de la Federación ante la fase 3 del COVID-19 y para reforzar la medida principal de resguardo, intervenciones contienen el mensaje Quédate en Casa y serán visibles a la población que aún transita por las calles. En total, serán cinco las vialidades intervenidas de esta manera en las cuales se ha detectado una mayor carga vehicular los últimos días. Las calles son Avenida Acueducto, Avenida Camerinas, Avenida Madero, Calzada La Huerta y El Hibramiento. Informo para Red 113, Javier Magaña. El diputado morenista Antonio Madriz impulsó el acceso a Internet como herramienta de acceso a la educación. En respuesta a las exigencias tecnológicas que han derivado de la situación sanitaria en que se encuentra el país, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada promoverá el uso de Internet como una vía para el acceso a la educación, esto a través de la realización del Foro de Retos Virtuales para el Acceso a la Educación, mismo que estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que cursan desde preparatoria hasta doctorado, así como docentes que se encuentran entre las edades antes mencionadas. Como presidente de la Comisión de Educación, Antonio Madriz, urgió la necesidad de potenciar el uso y el desarrollo de herramientas digitales en el sector educativo de Michoacán, para lo cual informó que se desarrollará el foro en cuestión, mediante el cual del 20 de mayo al 12 de junio del presente año se recibirán propuestas temáticas por parte de quienes deseen formar parte del grupo de ponentes. Informó para Red 113, Javier Magaña. Estimados amigos, pues hemos llegado a la parte final de este noticiario, recuerden que estamos en otras plataformas, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, nos encuentran como Red 113 y en Facebook estamos como Video Red 113. Denle like, denle compartir para que cada que haya una nueva información del acontecer en la geografía michoacana, ustedes estén enterados. También recuerden seguirnos en el resumen semanal que es en vivo a las 3 de la tarde en canal 6 y repetición 8 de la noche y también sus repeticiones el domingo 3 de la tarde y 8 de la noche. El resumen semanal de Red 113 es gracias a esta fuerte aleganza que tenemos con Media Group. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video.